entre otros. Sobre el caso de Susana Villarán, entendemos que también ha declarado el señor Jorge Barata que se habría entregado 3 millones, 2 millones directamente al señor Valdeñir Garreta y 1 millón al señor José Luis Castro, excedente municipal. Mire, sobre el tema específico de fondo de los procesos penales, esto es competencia en el Ministerio Público, estamos en reserva y no voy a emitir algún pronunciamiento sobre particular. Sígueme. En el caso que es el interés de la Procuraduría, ¿qué pasa con la reparación civil ahora que se han conocido nuevos datos, se ha tenido nueva información respecto de casos de soborno? ¿Esta se va a recalcular? ¿Cómo procede? Bueno, en principio sobre la reparación civil existe una ley y un reglamento que establece las fórmulas como hay que medir la reparación civil en cada proyecto. Pero ya que toca el tema de la reparación civil, permítame hacerle una revelación. Según me han informado el día de hoy los funcionarios de la empresa Ores, ya se encuentra en la cuenta del Estado peruano el monto para cobrar la primera cuota de reparación civil, 80 millones de soles. Se está esperando la homologación del acuerdo, pero ya se estaría efectivizando el pago o la diferencia del monto del caso Chaca, que es un monto en total de 60 millones de soles. Es decir, 65 millones de soles. Es decir, entre el año pasado y este año, la empresa Ores estaría pagando 80 millones de soles más 65 millones de soles. Sin perjuicio, tengo entendido, de que se pague los aproximadamente 400 millones de soles por tributos exigibles a la fecha. Tengo entendido que esto ya se ha efectuado según la información de la empresa. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenía que decirle respecto al pago de la reparación civil. ¿Se va a recalcular? ¿Se puede recalcular? Existen unos criterios ya determinados en la ley 3737 y en su reglamento. Estos criterios son cálculos relacionados a medir el monto de la reparación civil por todo el proyecto. Muchas gracias. Muy amable. Las declaraciones del procurador actocte del caso Lavallato, Jorge Ramírez, al final del tercer día del interrogatorio a Jorge Barata. Y en cualquier momento también se espera la salida de lo fiscal, del fiscal de Giovanna Morin y Germán Juárez Atoche. Adelante.